Sub-25 Ahí va la Sub-25 La Sub-17 La verdad que son Sub-20, ¿no? Sub-20 Casi recuñando Espérate, espérate Aquí va la Sub-30 No, 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 no Porque allá atrás va la Sub-40 Y allá atrás sí que va la Sub-40 La Sub-20 Suntimos excluidos por ser menores que ustedes No, pues si lo esperamos en Sub-20 Sub-20 Sub-30 Sub-40 Porque allá sí que toma la Sub-40 Es la de cambio Es la de cambio ¿Cierto? Sí, no le conviene escuchar Esto es la escuela de Paul Schaefer No, 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 no No, no, no No, no, no Qué malo Eso también va a salir en la Ha escuchado que todo el mundo está mirando fue Aquí Nosotros No, no, no Yo tenía el paseo que reservaba antes que ellos Sí Bueno ¡Gracias! 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 ¡Pásame el barquito ya! ¡Ay, ¡pásame el barquito! ¿No te acordáis de los flestos de la semana antes de pasar? Cuando estáis en pleno octavo ¿No te sentiste famosa? Ah, super nerviosa Lo más notable fue cuando se acercó el gallo ¿Por qué seguí cantando? ¡Ay, seguí cantando! Mira, si no es espontáneo, no Si no es espontáneo Si no es espontáneo ¿Y esto lo vamos a hacer con cámaras múltiples? ¿También yo puedo hacer eso en el programa? Sí, sí Ah Diferente ángulo Ahí va Pandita Arrocito Arrocito Tallarín Papamayo Papamayo ¿Y aquí qué tenemos? No, mi compadre es como puré Amigo este que no es puré Amigo este que no es puré Es como puré Amigo este que no me gustó Ese de especio no me gustó Así que amigo No sé, pero con mi compadre ¿Qué te goza? Es puré con mi compadre Amigo ¿Tú eres qué? Oh no Es como aceite, una cosa así Que hace vinagre Aceite de oliva Ya, para que se llama Sí, pues esta virgen ¿Verdad que estás haciendo? ¿Verdad que estás haciendo? ¡Ja, ja, 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 ja ¡Verdad que estás haciendo!